Roberto Palazuelos ha sido el actor que más ha levantado la voz y ha salido a defenderse de lo que proyectaron sobre él en Luis Miguel la serie. Incluso, llegó a pensar en demandar a la producción por las mentiras que contaron, pero eso ya es cosa del pasado. Palazuelos ahora busca paz y viajar por el mundo. Este jueves, la revista Clase, Tel Universal, publicó una entrevista exclusiva en la que el actor y empresario asegura que ya no hablará de Luis Miguel, tampoco demandará a la productora ni al cantante, pero sí acusa a la producción de Telemundo y Netflix por actuar con alevosía y ventaja. Los dos puntos más fuertes de la serie han sido con cosas que pasaron conmigo, y con Luis Rey, si yo no fuera quien soy, no se hubiera hecho el escándalo que se hizo. Los escritores lo hicieron con alevosía y ventaja, lo traían clarísimo del radar y lo lograron, si me hicieron enojar, decir cosas de las que me arrepiento y que ya no voy a repetir, dijo el empresario y añadió, Miki ha perdido todos sus juicios en la historia de su vida, ha sido un pésimo litigante. Es un gran cantante, un tipo adorado cuando lo ves en persona. Pero imagínate que lo hubiera demandado, lo más seguro es que le hubiera ganado. Yo nunca he perdido un juicio, pero Palazuelos no fue el único que padeció la serie de Luis Miguel, también Stephanie Salas con quien el sol tiene una hija, Michelle Salas, e Isabela Camille. Sobre ellas, el actor dijo, hacen pintar a la nieta de Doña Silvia Pinal, que son una familia divina, a la que quiero muchísimo, como si fuera una puta y eso es una falta de respeto, sentenció. También sacan a Erika Camille en unas escenas muy fuertes. Ella, es una niña bien, casada con un amigo mío que es Sergio, Maya, señaló. Es por ello que Palazuelos cree que Luis Miguel debe prestarle atención a esos detalles, pues al final puede perder a una persona que te quiere, te defiende, que siempre te aplaude. Eso no es inteligente, yo no lo haría nunca, dijo, para leer la entrevista completa. Dale click aquí. Más noticias en MSN Letty Calderón en la cumbre del éxito personal y profesional, Galería de Televisión.